A todos los queridos feligreses, pues también de la parroquia San Judas y de toda Nicaragua, quiero invitarles que estos días de Semana Santa sea un momento muy especial de gracia. No lo desaprovechemos, sino que vivámoslo con una profundidad religiosa acercándonos al Señor. Hay algunos banquetes que nosotros no nos podemos perder. El primero es el banquete de la Eucaristía, el banquete de la Palabra que Cristo nos exhorta a través de ella, pues también a vivir la conversión del corazón y el otro es pues también un banquete que es el de la gracia en el sacramento de la reconciliación. Entonces yo les invito a que nos acerquemos con fe, una fe viva, profunda en este año jubilar, año de la misericordia. Lo vivamos intensamente, que este tiempo que estamos viviendo en la Semana Santa sea una oportunidad para acercarnos más al Señor con un corazón renovado, limpio de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados. Que el Señor, la Virgen, nuestra Madre de la Misericordia, les bendiga y les guarde siempre en el amor. Y Sanjuda sea también para vosotros vuestro protector.